En la americana, la prevención está en tus manos. Seguramente has escuchado hablar del coronavirus, un virus que puede causar infección respiratoria aguda. Es una gripa que puede ser leve, moderada o grave. Sin embargo, la buena noticia es que la prevención depende en gran medida de ti. Por eso, aquí te queremos informar cuáles son las principales recomendaciones. Lava y desinfecta tus manos. Evita el contacto y saludar de mano o de beso a personas con gripa y con tos. Cuando estornudes o tosas, cubre tu nariz y boca con el antebrazo o usa un pañuelo desechable y limpia las manos después. Usa el tapabocas solo cuando se presenten síntomas de gripa. Si presentas síntomas de gripa o tos, recuerda que el Ministerio de Salud, Alcaldía de Barranquilla y otras entidades han dispuesto unas líneas telefónicas gratuitas para informar ante un posible caso, en las que puedes llamar y recibir atención inmediata, y de esta forma saber si es oportuno asistir a tu EPS por lugar de estudio o de trabajo. Utiliza desinfectantes o alcohol para la limpieza de objetos, superficies y áreas comunes. Mantente informado solamente a través de fuentes oficiales, tratando de evitar al máximo alarmas que son innecesarias. Recuerda, la prevención está en tus manos.